La verdad que una emoción terrible, todavía a uno no cayó con lo que se logró y bueno, esto es para obviamente festejarlo a lo grande y bueno, vamos a ver una emoción terrible. Exacto, bueno, mucho trabajo, muchas peñas, beneficios para solventar distintos gastos que presenta cada temporada del fútbol y bueno, todo eso valió la pena, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que sí, estamos muy contentos, muy emocionados, como dijo Sebastián, nosotros vivimos anoche una jornada espléndida y la verdad que de por vida no nos vamos a poder olvidar de todo esto, ¿no? Pero bueno, como se dio todo, llegamos demasiado tarde de vuelta, nos pareció correcto para no molestar en la ciudad y todo eso, hacer los festejos hoy como corresponde, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones de los chicos que les pudieron manifestar, algo que pudieron charlar con Pancho y con Cristian también? No, la verdad que emocionados, felices, muchas lágrimas, muchas emociones, porque esto es el laburo de todo el año, la verdad que hay que felicitar al cuerpo técnico por la labor que hizo, así que los chicos súper contentos y bueno, y felices y reagradecidos de todo. Mucha gente anoche en San Justo, hoy también se hace llegar mucha gente aquí al 12 de enero, también el acompañamiento que han tenido los equipos en la jornada de ayer, teniendo en cuenta que quedaba bastante lejos. Sí, sí, el viaje fue bastante largo y todo, pero muy agradecido de toda esa gente que participó, que ya habíamos programado todo para la semana anterior, viste, que hubo una suspensión, un corrimiento de la fecha y bueno, la verdad que agradecerle a todo el público argentino que nos ha acompañado no nomás noche durante todo el año y bueno, y a todos los dirigentes del club, por supuesto, y bueno, como decía Sebastián, cuerpo técnico, jugadores, la verdad que se ha formado un grupo muy, muy lindo y bueno, y esa unión hace la fuerza y la fuerza y con el trabajo de todos los días durante todo el año, se logran los éxitos. Hay unos barriles, estamos viendo por allá en la cantina. Sí, hemos conseguido unos barriles y bueno, agradecerles a todos los que colaboraron en ese sentido, también tenemos asado y así que bueno, también agradecer eso porque eso es un aporte importante que nos hacen los colaboradores y bueno, agradecidos a todos ellos. Felicitaciones también para ustedes. Muchas gracias. Gracias Meli, para vos y bueno, siempre también estás apoyando al deporte y la verdad que te agradecemos mucho. Sí, la verdad que bueno, deseábamos, después de todo el festejo allá en San Justo, deseábamos estar acá con nuestra gente y bueno, no, lamentábamos por ahí el horario tarde, pero bueno, hoy por suerte hay mucha convocatoria y bueno, una satisfacción para los chicos. ¿Sensaciones ahora un poco más tranquilos después de todo lo que se vivió anoche? No, realmente una noche soñada, ¿no? Porque íbamos con las dos ilusiones y por más que nos teníamos mucha fe, sabíamos que algo podía llegar a fallar, pero creo que hicimos dos muy buenos partidos ante un rival que no nos regaló nada, que salió a jugar como juega siempre y que bueno, sabíamos que iba a ser así, lo respetamos y lo entendemos. Pero bueno, nos teníamos mucha fe porque veníamos muy bien, veníamos de menor a mayor y bueno, terminamos de la mejor manera y por suerte pudimos festejar. Pancho, un proyecto que surgió después de tu regreso, ¿no? En ese torneo del Centenario, ¿no? Y que bueno, algunos momentos no se pudo hacer más allá de que el trabajo existió y que tal vez no acompañaron los resultados, o no era la circunstancia, no era el torneo y en esta oportunidad se terminó dando todo, ¿no? Muy pocos equipos lograron lo que ustedes lograron anoche. Sí, la verdad que bueno, nosotros sabemos que, por más que el deseo siempre está, llegar a esto es muy difícil, es muy difícil, es todo muy parejo, todas las instituciones trabajan para lo mismo, pero bueno, nosotros creo que despacito, con sacrificio, con constancia y con un grupo bárbaro que se juntan, que son tres partes, la subcomisión, lo principal que son los jugadores y nosotros creo que trabajamos muy unidos y ahí me parece que estuvo el secreto. ¿Título número cuánto para vos como DT? Como DT de Primera División es el tercero, la verdad que nunca me imaginé esto, y menos acá en mi club, pero bueno, hay que disfrutarlo, son cosas importantes, pero que sobre todo no nos tienen que modificar en nuestra forma de ser y en el trabajo de todos los días, es la única forma de seguir creciendo. ¿Puede haber un clásico entre los dos equipos sancarlinos que este año fueron campeones y que tal vez pueden llegar a cruzarse en alguna otra competencia? ¿Cuál es el deseo por ahí del cuerpo técnico, de los jugadores, se manifestaron con respecto a ello? Porque es algo que se habló en los últimos días. Sí, obviamente que se hablaba, nosotros queríamos terminar esto, que nada nos saque de enfocarnos en lo que era este torneo, creemos que el deseo está, más temprano, más tarde se va a hacer y ojalá que lo podamos disfrutar, tanto nosotros como Central, porque realmente es una oportunidad histórica después de tantos años, es también una oportunidad muy grande para mostrarle a la ciudad y a todos que se puede y que solamente va a ser un encuentro deportivo y que bueno, ojalá que todos podamos disfrutar de eso, estoy seguro que en poquito tiempo se va a dar. La última, Pancho, hablábamos anoche con Bruno y se despidió de nuestras cámaras también, dijo que ahora empieza una nueva etapa para él, bueno, ¿cuál es la sensación que deja justamente su decisión? Sí, la verdad que obviamente que respetamos la trayectoria y todo lo que ha hecho Bruno, es un jugador fundamental para nosotros y seguramente vamos a intentar convencerlo todavía, pero bueno, ahora hay que dejarlo descansar, disfrutar y después se verá.